Algo se muere en el alma, cuando un amigo se va Algo se muere en el alma, cuando un amigo se va Algo se muere en el alma, cuando un amigo se va Cuando un amigo se va, te va dejando una huella que no se puede borrar Te va dejando una huella que no se puede borrar No te vayas todavía, no te vayas por favor, no te vayas todavía Y es que la guitarra mía llora cuando dice adiós Un pañuelo de silencio a la hora de partir A la hora de partir Un pañuelo de silencio a la hora de partir Un pañuelo de silencio a la hora de partir A la hora de partir Porque hay palabras que quieren y no se deben decir Porque hay palabras que quieren y no se deben decir No te vayas todavía, no te vayas por favor, no te vayas todavía Es que la guitarra mía llora cuando dice adiós El barco se hace pequeño cuando se aleja en el mar Cuando se aleja en el mar El barco se hace pequeño cuando se aleja en el mar Y el barco se hace pequeño cuando se aleja en el mar Cuando se aleja en el mar Y cuando se va perdiendo, que grande es la soledad No te vayas todavía, no te vayas por favor, no te vayas todavía Porque la guitarra mía llora cuando dice adiós Ese vacío que deja, el amigo que se va El amigo que se va Ese vacío que deja, el amigo que se va Ese vacío que deja, el amigo que se va El amigo que se va es como un pozo sin fondo Que no se puede llenar Es como un pozo sin fondo que no se puede llenar No te vayas todavía, no te vayas por favor No te vayas todavía Y es que la guitarra mía llora cuando dice adió